Póngalo aquí ¿Qué pasó con este animal? Platíqueme Está todo triste Y aquí está como medio alegre ¿Está grabando? Sí, siempre grabo A los animales Pero, a ver, igual contestó una llamada Eh, bueno Oye, pues ahí traigo Pues aquí al cliente Quejándose otra vez O sea que, pues, que no le Pues ya se comunicó con otro No sé con quién Me dio el nombre de una persona Pero que no le dan la hora de llegada Que quedaron de llegar hace 40 minutos Y no han llegado Ya, ya hablé con él Voy a ir con el mío Bueno, ok Ya hablaste con él, sale, pues, vaya Lo que pasa Lo que pasa es que yo llegué temprano Pero como yo me sentía mal Llegué y me acosté Y no la revisé Ni que tenía agua y comida Y no, no la abrí Y ahorita en la tarde Como a las 6, 7 que le abrí Estaba con la colita para abajo Las orejitas para atrás Y la noté pues rara O sea, y sus orejitas Pues son arriba, ¿no? Y ya las tenía atrás Y nomás me miraba Me miraba y no me brincó Como siempre nos brinca Y pues ya se me hizo raro, ¿no? Y la dejé tantito Y la volví a hablar Y le dije, ¿qué tienes, mami? La agarré Y nunca se deja que la tenga Panza arriba Y luego sentí que me calentó Las piernas Pues como que tenía temperatura Y la sentí como orinada Y ya pues le dije a mi esposo Le dije, ah, no, la voy a llevar Y fue eso Y cuando llegó él por nosotras Donde estaba la otra veterinaria Esperándolo La levanté Y tenía un charquito de pipí Estaba orinadita Y me tiene todo orinado ahorita Me tiene todo orinado Y por eso lo pusimos empañado Ok Bien ¿Qué edad tiene Y cuántas vacunas tiene? Tiene cuatro meses Y según nos habían dado Con todas las vacunas Que le faltaba una Pero no ¿A qué edad se los dieron? A los tres meses, ¿no? Para cumplir los tres meses Para cumplir